¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy si, ya toca la saga de comedia que iba a hacer en el segundo video Se trata de American Pie, pero los originales Las secuelas que sacaron después para aprovechar el nombre No me terminaron de gustar tanto De esta saga como veis, tengo dos extranjeras, estas de aquí Y dos ediciones españolas que son estas de aquí Ahora os explicaré un poco más Este video se lo dedico a Fenix725, fan de la saga Bien, comenzamos La primera entrega de la saga Salió a la venta en España el día 10 de noviembre del 2015 Sí, el año pasado En esta ocasión es la distribuidora a contracorriente Film La que se hace cargo de editarla Y he de decir que lo hace bastante bien La portada es la de siempre, cosa que también es de agradecer Paso a mostraros el disco En la imagen del disco nos muestra la famosa tarta que también se ha utilizado en la película Y la que Jim se pasa por la piedra cual melón blandito preparado para la ocasión Ahí lo tenemos El disco es de aquí La contraportada ya nos anuncia que siempre hay una primera vez Nos trae la sinopsis y nos muestra la cantidad de extras que lleva la edición En este caso nos encontramos con un audio comentario del director, el productor y el guionista Los actores Eddie Cain Thomas, Jason Binks y Sam William Scott Y todo está subtitulado en castellano Las tomas falsas también, videoclip detrás de las cámaras y entrevistas, spot y un tráiler Respeta además el máster original con una calidad sublime Además de respetar también el doblaje original A contracorriente nos trae de nuevo una edición de 10 Pasamos a la segunda entrega Esta venía dentro del pack 3 trozos del pastel pero de Reino Unido Incluía la primera que no tenía de castellano Y la 2 y la 3 que sí lo tenían En España también existe este pack pero editado por Universal Con las películas 2, 3 y 4 ya que la 1 no la tienen por no tener los derechos También se respeta la portada original y como dije antes pues es editada por Universal Como podéis ver la edición viene con dos discos, es un combo con el Blu-ray Donde viene en la película y los extras y en la copia digital en DVD Y en la contraportada lo primero que vemos aquí es un pastel cortado a trozos y unos porcentajes En él se nos dice que la película incluye un 26% de risas, un 20% de humillación, 24% de diversión y un 30% de raunchiness Que podríamos traducir como groserías u obscenidades También vemos una sinopsis en inglés Y los extras que como podréis ver A ver aquí Pone que hay horas de continuidad adicional, escenas eliminadas, tomas falsas, comentarios y mucho más En general es una edición bastante buena, la verdad La tercera y última película que venía en el pack también de Universal De nuevo se respeta la carátula original como podéis ver aquí Como en la edición anterior nos lleva un disco Blu-ray con la película de los extras y luego la copia digital y el DVD En la contraportada también nos aparece el pastelito de turno de Jim Que indica que hay 26% de risas, 20% de humillación, 24% de diversión y 30% de groserías u obscenidades ¿Os habéis dado cuenta que es exactamente igual que la anterior? Se nota que han hecho copia y pega porque si veis también los extras Indica los mismos que la edición anterior Pero bueno, de nuevo en cuanto a imagen y sonido nos encontramos con una muy buena edición Con varios extras que resultan muy interesantes Y vamos con la última entrega y no por ello menos importante Esta edición es la española La portada también respeta la original y en esta ocasión Universal se copia de las ediciones extranjeras Y nos trae un combo Blu-ray más copia digital en DVD Que ellos separados y la 3 no llevaban copia digital en España Aunque sinceramente a mí no me sirve de nada la copia digital Al igual que en las ediciones de Reino Unido podemos encontrar el disco Blu-ray con la película y los extras Y luego la copia digital en DVD Ya en la contraportada ya no nos aparece el pastelito Ahora nos viene una crítica del periódico El Mundo Que dice que lo más sorprendente de todo es que los viejos chistes warros siguen funcionando bien A mí eso no me extraña porque con Stifler creo que cualquier chiste warro podría funcionar También nos encontramos la sinopsis como viene siendo habitual Y luego en el apartado de extras Unos extras que están mal especificados porque como pone aquí Y como supongo que leeréis Pone que solo lleva dos escenas eliminadas y tomas falsas Pero la sorpresa es que luego está cargada de extras Tiene como unos 11 o 10 extras más de los que se anuncian en la parte trasera Lo cual le hace una edición de referencia porque su sonido e imagen Tampoco se queda nada atrás Ahí está Muy bien Ahora entrando a valorar un poco lo que es el conjunto de la saga Lo cierto es que no hay película que no me guste de esta saga y que me divierta Todas tienen algún punto en el que nos hacen reír y son muy entretenidas Aunque como en toda saga tenemos nuestras preferidas Y las mías las podéis ver a continuación en el ranking de la saga Me gustaría añadir que aunque una esté la última y otra la primera y tal Todas me parecen muy buenas Y con todas puedes pasar un rato divertidísimo Como comenté en el vídeo anterior Quería añadir una novedad al canal Y es que dejaré en la cajita de descripción el email del canal de Youtube Para que me pidáis un unbox de alguna saga o película Y en caso de yo disponer de ella Haré el vídeo y os lo dedicaré Recordad ponerme el nombre que queréis que diga en el vídeo para poder dedicarlo Gracias a todos por la aceptación del canal Y nos vemos pronto en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!